Pero las apariencias engañan y la poesía es consuelo, la poesía es ayuda, la poesía es la salvación. Yo he elegido como primer poema uno de un poeta sevillano, Luis Cernuda, un poeta que murió en el exilio, murió en México y allí está enterrado, porque hubo una época en la que los españoles tuvieron que refugiarse. El poema pertenece a su libro Un río, un amor, se titula Quisiera estar solo en el sur. Quizá mis lentos ojos no verán más el sur de ligeros paisajes dormidos en el aire, con cuerpos a la sombra de ramas como flores, o huyendo en un galope de caballos furiosos. El sur es un desierto que llora mientras canta, y esa voz no se extingue como pájaro muerto. Hacia el mar encamina sus deseos amargos abriendo un eco débil que vive lentamente. En el sur, tan distante, quiero estar confundido. La lluvia allí no es más que una rosa entreabierta. Su niebla misma ríe, risa blanca en el viento. Su oscuridad, su luz, son bellezas iguales.